Buenas, hermano, este gallo aquí chamo se me apaga mucho y eso que más o menos no tiene no no sé qué tiene de verdad por eso la traigo a ver si la puedes revisar este pero ando apurado cuánto cuánto tarde más o menos te tengo mucho trabajo tengo esa moto tengo que llevar otra motico muy apurado andas tú si cuánto tarde bueno para usted para usted deme cinco minutos cinco minutos cinco minutos bueno dale pues voy a tomar un refresco y vayas Buenas, ¿qué más? ¿Qué más? Listo, hermano? Listo, papá. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Bueno, papá, le hice mantenimiento en general, le hice limpie el carburador, le hice cambio de aceite, los frenos, otras cosas por ahí que tenía y listo? Listo, papá. ¿Cuánto es eso todo? Mira, el tiempo, todo eso, para ti, para ti, que tú me di tu pana, dame cinco dólares. ¿Cinco nada más? Cinco dólares, papá. ¿Cinco? Cinco. ¿No salió barato? Ay, pero si te pago no tengo para echar gasolina. No te preocupes, papá, que eso quedó full de gasolina, te la debo full de gasolina. ¿La tanqueaste? Hasta las metras. Ah, bueno, hermano. Mira, y en caso de que te quede sin gasolina, te tengo dos litros de gasolina, papá. Ay, gracias, hermano.